Se han acabado compitiendo en 2ª División, en Superliga o incluso en la LEC. O sea que… Es brutal. Es brutal. Elegimos lado azul. Le repetimos. Eh… No, no, ya me huyo después. ¿Te sientes o no? No, ¿seguro, Reven? Quentin no suelta la silla, eh. No, oye… Quentin no la suelta. Estás nervioso ya. Quentin, deja a Reven que se tupo. Estoy nervioso, en plan… Oh. Toma, Quentin, siéntate tú. Me pongo yo de pie. Yo no me quiero sentar. Solo sentado, solo Revencito y todos los demás de pie. Siéntate, Quentin. A mí me da igual. Sí, coño. Ay, ay, ay. Ponte aquí, Quentin. Una silla para Quentin, chicos. Esto es como… Ah, iba a decir una gilipolle. Iba a decir una gilipolle. ¿Por qué no te da para sillas, Ibai? Sí, para sillas sí, pero para mí… No, el problema es el espacio. El problema es que puedo traer una quinta silla, pero no la vais a ver en plano. Hombre, en verdad, Quentro, ponte una quinta silla ahí, si quieres. ¿Seguro? Seguro. Sí, sí, sí. Casi que estás más tranquilo de pie que sentado. Vamos a cambiar el plan, eh. Baneamos nosotros Blitzcrank, eh. Plan completamente distinto, sí, sí. Blitzcrank y Kalistan, nuestras primeras situaciones las hemos baneado. Queremos coger el Varus. Sí, vamos a cambiar completamente el escenario. Un taburete alto, sí. Sí, tengo aquí un taburete, de hecho. ¿Quieres sentarte? Güey fuera… Y Kalista y Blitzcrank también, verán que se queda abierto. Y ahora seguramente aseguremos el Varus o les estamos baiteando al Varus. Así que… Una silla para cuento. Es complicado. Es complicado. Va, señores, va. Vamos, va. Desde luego, me gusta que cambiemos por completo el playstyle, el plan. Hemos probado una cosa, no nos ha funcionado, tenemos otra. ¿Sabes qué quiero decir? Hemos jugado esta carta, no ha salido. ¡Ojo, ostias! Me gusta, me gusta. Vamos a… A ver, ahora veremos si funciona, pero… Quiero esto, por ejemplo, lo que hizo Giants, creo que fue, ayer. El que repitió muchísimo el E real y la setup, que fue la misma setup. Tío, ¿te acaban de follar con una setup? Cambia, ¿sabes? Juega otra cosa. Ya. Entonces, me gusta que cambiamos un poco el plan. Un micro para Ken Crew. A ver si ahora se pillan la B o qué es lo que hacen. Siempre han hecho desde el lado rojo primera rotación B, con mucha prioridad de Razor, que es el jungla que más la ha jugado. Con un total de cuatro games o cinco. Y están enseñando Nocturne y Kane. No, pero el Kane es raro. El Kane sería raro, sí. Si está Caín, Blaine, pica ahora, me volvería loco. Y ahora la duda es, ¿el Bram podemos asustiarlo? Va a ser real. Los lados rojos ellos sí, chicos, porque nosotros tenemos mejor seeding y hemos elegido el lado azul y el que pierde el izquierdo… Y hemos elegido el lado azul. Shia Rakan, gott. Vale. Muy, muy gott. Y, de hecho, me encanta. Contra la compo de Fnatic es muy bueno. Rel quiere hacer hard engage. Contra Shia Rakan es muy buena herramienta, en este caso, la definitiva. Me gusta mucho la Shia Rakan, eh. Sí, aquí rompes el flex ya de Rel. Aseguras la Renata. Rel jungla. Rel jungla para Razor. Jungla tanque para Razor, que va a cambiar de estilo completamente. Se va a cerrar, eh, ver a Razor sin B. Antes lo hemos visto con Brand, pero ahora ha cambiado de estilo completamente. Hacía tiempo que no veía Razor con un jungla tanque. Rel, que evidentemente la ha jugado 750 veces en su vida. Así que… ¿Te gusta más este draft, Reven? Sí. Mucho más, la verdad. Es que Belved no lo habíamos visto mucho, no lo sabíamos… O sea, yo lo había visto… ¿Están viendo Mercedes-Benz Winnet? De momento parece que con tranquilidad. 1-0, con calma… ¿Qué decía Reven, perdona? Pienso que Belved no lo hemos visto mucho, entonces no sabía cómo iba a funcionar. Y a mí Blitzcrank me gusta mucho, pero me gusta en ciertas situaciones, ¿sabes? Si lo piqueas sin haber visto nada del equipo enemigo, creo que te puede salir media rana. Que al final no ha sido así, eh. Porque Álvaro lo ha hecho bien, ya. Sí, sí. De hecho, es lo que ha hecho Necro. Ha sido lo que ha conseguido casi todo lo del equipo. Pero bueno… Ahora, seguramente, entiendo que buscamos medio AD, ¿no? Bueno… Me parece increíble que hayamos baneado tres de los campeones que hemos jugado antes. No tienes por qué, Sky. Nosotros ganamos una partida jugando a Cali, Nico, Sejuani. Esta es Sherezade. Mmm… O sea, que no tienes por qué, realmente. Mmm… Ya veremos. Pero sí, sí. Lo normal es un medio AD, pero… Oh. Está vaneado güey, qué pena. Me toca… A Zir, de hecho, me hubiese gustado haberlo jugado antes. Vale, prefiero esto y que tengamos el a Zir nosotros. ¿Quieres tú, a Zir? Me gusta mucho Frescobie con a Zir. Y a ti el doble a P te la pelan, ¿no? Pero a Zir, Brandt… No sé. No, yo estoy pensando… Pero puedes jugar a del top, ¿no? Eso es pensamiento antiguo del LoL, eh. Yo haría a Zir, Atrox. Es que el doble a P se ve mucho. Si vas a destruir la Mislay… Hostia, el especialista… Esto… Cuidao, eh. A mí… Frescobie es muy bueno con el Drealmedio. Esto me representa… Es una ejecución difícil, pero me representa, eh. Hostia, Drealmedio, tú. Vale. Bueno, bueno, bueno. Me mola, eh. Me mola, pero… Es otra vez… Tenemos que ejecutarlo bien y jugar bien mecánicamente. Ya empezamos. Para Mirwin… Ya empezamos. Es que te dice o ganas al 7 o GG. Sí, empezamos con la alquimia, ¿no? Empezamos con la alquimia. A ver, para el que no tenga contexto de Frescobie con Drealmedio, es un jugador que toda la vida ha jugado muchísimo Drealmedio. Jace Blindpick. Uf, tío. Jace Blindpick. Esta es full pokeo, sin frontlane, full daño… A ver, es como jugamos, ¿no? Fast tempo… Es un poco jugar a la distancia… ¿Estamos intentando buscar un poco el counter de Renata? ¿Se va a jugar Óscar? Puede ser. Vamos a ver. Los tanques son lava, ¿no? A ver, no creo que se jueguen Ezer al top, ¿no? Eh… Pues puede ser, pero va a ser Jace top, porque Mirwin es muy bueno con Jace, de hecho. Joné top. Yo no estoy. Bueno, Joné top. Ah… Reven, ¿tú qué preferías? ¿Azir medio? A mí me gustaba Azir medio, sí. Sí, sí. Es que más que nada, Frescobie, me parece que con Azir es muy sólido. Me gusta que tengamos alguna herramienta más de hacer engage, porque si no, ahora mismo somos únicamente Rakhan, ¿sabes? Ya. Pero sí que el Azir… Me gusta el hecho de que Azir… Es que Azir me parece un campeón tan roto, tío. Haces muchísimo DPS y a la hora de querer forzar, que tú tengas la capacidad con un campeón de poder decir forzamos, peleamos… Sí que es cierto que a lo mejor a Frescobie le sale mal, pero a Frescobie, Ezreal medio, lo ha jugado igual en su carrera 20 veces en competitivo. Sí, hablamos de solo el cubo. Sí. O sea… Otra cosa es que ahora es verdad que te marques un perks de tengo lágrima, no hago nada… Claro. Pero… Bueno… A mí me parece que me has hecho un draft de decir… Renata es sobre todo muy buena contra Melees, ¿verdad, Sky? Sí. Contra Hard Engage… Anti-Renata, la verdad. Literalmente hemos hecho esto. Es anti-Renata, sí. ¿Quieres jugar a Renata? Hemos drafteado totalmente a anularte la Renata. Eso es cierto. Y también tienen Real, Hard Engage… Nosotros podemos jugar con mucho rango, Real no puede iniciar. Comentabas lo de Azir, pero Azir sin frontlane no me mola. Ya. Con Azir necesitas a alguien delante tuyo para que te quede espacio. Skyen, siendo sincero, ¿este draft te gusta? Este draft me gusta, pero una vez más es de ejecución de… Tienes que jugar bien mecánicamente, tienes que outplayar al enemigo, tienes que ir por delante… Bueno, para mí outplayar al enemigo… Hombre, Jace contra Ione… Sí, pero siempre tienes que outplayar al enemigo. En top es una guerra, eh. Bueno, no tanto, ¿no? Bueno… Viene la cabra, pum, ¿sabes? Bueno, 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 depende. Viene la cabra, pum. Depende, depende. Sí, pero volvemos a lo de siempre. ¿Te quieres meter, bro? O sea, jugarlo… Déjame mi móvil, Skyen, que quiero ver en top el matchup Jace contra Ione. Jugar lo clásico y lo cómodo no significa jugar seguro ni que te salga mejor tampoco, ¿eh? Porque si no haces entonces Jarvan, Orn, Azir, Cheyenne, Outilus… Sí, no, el combo es sóndar de la vida. Pero eso es lo que hacen el 60-70 % de equipos de Alec. Sí, pero digo que no tiene por qué salirte bien. No, no, obviamente. Pero esos equipos Skyen, ganar, ganar… Entiéndeme lo que quiero decir. Sí, son equipos que juegas eso y te castiga menos el que falles. Ya. En nuestra compo, si el E3 queda por detrás, gente… O7. Vaya pedazo de duelo en top. Midwin contra Óscar, Jace contra Jace. A ver, Midwin ha jugado muchísimo Jace. No recuerdo tanto Óscar con Jone. Entiendo, evidentemente, que debe ser un putísimo máquina, porque además ha elegido el matchup. Óscar a mí es un jugador que me parece bueno con todo. Y el resto, a ver, Sayah Rakan lo conocemos de sobra. El Joya con Brandt. Primera vez probablemente en su carrera que juegue Brandt Jungla, pero si habéis visto su solo culo, ha jugado 789 veces, porque Brandt estaba muy roto, pero no sé por qué nadie lo jugaba a Alec. Hasta que ha llegado el señor Douglas, se ha metido tres Brandt seguidos y ahora también lo ha jugado. Bueno, el huevo también. Nivel 1, por favor, no la liemos, tío. No, nivel 1, por favor, no la liemos, tío. Por favor, en serio. Está viendo. Ah, guardeao, sabe que… ¿Y lo hemos visto o no? Sí, lo hemos visto. Pero el Joya debería querer smitear esto. Me parto la polla, por favor, nivel 1. Pero… Se lo damos. Vale, por favor. Se lo reinicia un poco. No, que no nos pase lo mismo de siempre, tío. Por favor, nivel 1, cuidado. Que por culo. Va a ser muy, muy importante el match up en top. Por lo que he visto, es un match bastante igualado. Hay un 50% de win ratio en solo queue, pero entre ambos campeones. O sea, no es que sea un counter pick directo. No es como Darius contra Zac, que tú miras win ratios de Darius contra Zac y Darius va a tener un win ratio muy superior en el momento de pelearse en uno contra uno. A ver, cuidado con esto. A ver, cuidado con esto. Level 2. De momento, este tradeo le sale bien a Mirwin. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Le mata con flash? No. No tenía rango, creo. Ha cancelado un auto antes, tío. Yo creo que si hacía flash le mataba 100%. Sí, metí de flash Oscar también. Con la poti no te creas. Además, que no es worth it de flashear. Mira la wave como está. O sea, no es worth it. ¿Podemos divear ahora? Te digo que el tradeo le sale bien a Mirwin. Lo bueno es que sabemos dónde está Razor. Entonces, es que exacto. ¿Podemos divear? ¿Podemos ir arriba? No, pero tiene que farmear el joya. Si no, se quedando con un capamento, ¿sabes? O sea, tiene que farmear. Ya, pero tampoco puedes pasear para abajo. Pero puedes pasear para abajo. Tienes otra cosa que ir hacia la jungla de arriba y divear y junglear la jungla de arriba. Y es lo que va a hacer ahora. Va a hacer mid prio. O sea, tiene mid prio y top prio. Ahora se va a mover. Claro, que jungla vertical. Claro, va a hacer jungla vertical y ya está. Y ahí se puede plantear. La pregunta es, ¿pueden divear abajo? Esta es la gran pregunta. Tienen limpiar supa. Puto Reven, tío. ¿Cómo aguantamos esto, Skye? Pues outplayando el dive, básicamente. A ver si podemos. Bueno, de momento falla una habilidad. Ellos tienen nivel 3. Tenemos que pillar el nivel 3, tío. A ver cómo lo jugamos, chavales. El gordo, el gordo. A ver qué tal el dive. Tiene W. Bueno, lo ha hecho bien supa. Muy bien. Muy bien. ¿Podemos matar? Vale. ¿Podemos volver? Álvaro, vuelve. ¿Podemos matar nosotros? No, no, no. Es que no tenemos nivel 3, tío. Por favor, el nivel 3. No tenemos nivel 3. Un minion más. Es un minion más. Es un minion más. Es un minion más. Ahí está. No me jodas, tío. Era un minion más. Mira, ahora Álvaro va a subir. Tengo que diviar arriba. Me cago en mi puta vida, tío. Un minion más, loco. Yoja, de momento, la ha robado Raptors y Red. Vamos a diviar arriba. Se está haciendo los golems y vamos a diviar arriba. Joder, lo habíamos hecho bien en bot. Si diviamos arriba, esto no está tan mal, porque le hemos robado también los 3 campamentos. Este dive es súper importante. Y no sé si vamos a poder. Tiene Flash Oscar, eh. Vamos a poder, eh. Y no tenemos CC como tal hasta que el Yoja calave todo. Esto puede ser peligroso. No lo vamos a intentar, yo creo. No, es muy difícil. Tiene la E encima. Es complicado. Hostia, tiene un puto minion. ¿Abajo? Lo habíamos jugado bien el dive. Ha estado close. De hecho, sobrevivíamos bien. ¿No crees que quizá si no llegamos a ir agresivos a intentarles matar y solo pensamos en sobrevivir? Sí. Podríamos haber sobrevivido. Limpiar la wave, puede ser. Claro, en el momento que hemos tirado W, Rakhan para adelante y tal, te la flashean, te quedas vendido. Si ahí jugamos a limpiar la wave, a sobrevivir, creo que sobrevivíamos y entonces la jugada no estaba tan mal. No, sí, sí. A ver, les hemos forzado el destello de Varus y los sams de Varus, pero bueno. Obviamente no es worth it. Solo han gastado un flash y un curar. Nosotros hemos gastado tres. Un puto minion, tío. Qué lástima, eh, Sky. Cago en la puta. Hostia, por favor, que no nos castiguen esto. Esto sí que está jodido, gente. Esto sí que... Hostia, cuidado, eh. Si ha ido, van a jugar con la fake pressure, pero está aquí el yo ya para cubrir. Si ese dive sale mal, era increíble, tío. Sí, sí, sí. Tienen que entrar Álvaro y ver él. Pero lo van a ver ahora. Tiene que tirar sweeper. Por favor, tira sweeper. No, lo van a ver. Solo quieren clashear, creo. Solo quieren clashear. Y ahora tienen kevins gratuitos, creo, ¿no? Porque saben dónde está. Sí, encima Riel que se lo rushea, ¿sabes? Porque te quitas el escudo y tal. Tienen kevins gratuitos. Bueno, tenemos que ayudar a pushar esa oleada. Sí. En medio del momento, Frescowey dominando. Eso me gusta, la verdad. Sí, sí, sí. No es muchísima ventaja, pero bueno, está ahí. Con el Dreal, este tío es un bicho. Lo ha jugado toda su puta vida. Igual ahora se caga encima, pero este tío ha jugado toda su puta vida. Tiene que ir al medio. Nivel 6, eso sí. Es que Riel se los hace muy rápido, tío. Es la putada. Si no, llegaría, tal vez. Bueno, los kevins da igual. Sí. Nivel 4. Nivel 6 para Frescowey, también. 42 a 29 arriba. Ventaja para Mirwin, la verdad. Ojo Álvaro aquí en medio. Ojo Álvaro aquí en medio. Bastante compensado. Tiene flash, ¿no? Es muy difícil. Está bien. Supongo que quiere simplemente ayudar a pushar. Me imagino que no puede hacer nada. Claro, exacto. Está ahí. Imagínate que de golpe viene a ganar a Frescowey, quizá le ayuda, o si Humanoid se pone agresivo, tal. Al final da guay. Cuidado, Mirwin. Aquí Mirwin, cuidado, sí. Tiene ulti y jone, tenemos flash. Lo ha visto, lo ha visto. Sí, ahora sí, ¿no? Está el Gioja, está el Gioja. Está el Gioja. Ah, pero a razón se huele algo. Hostia, mira Mirwin. Está baitando, Mirwin. Está baitando, está baitando. Pero se lo ha comido todo. Buen flash. Esto lo podemos ganar, eh. Buen flash, Mirwin. Buen flash. Buena, 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 buena. Está muerto. Está muerto. Vale, vale, vale. Y está también, ¿eh? No tiene flash. No tiene flash. No me doble, vale. Vale, va, va. Venga, bien, bien. Qué buena baitada de Mirwin, eh. Sí. Sí, señor. Ha hecho overstem para comerse el ganqueo. La quita a Mirwin, no. Decías que en creo, perdona. Digo, que el guard justo se le ha ido, eh. Ha sido un milisegundo que si no… Sí. Sí. Cuidado con Álvaro. Cuidado abajo, acá hay tradeo. Cuidado abajo, acá hay tradeo. Jun flash. Jun flash. Jun flash Ignite. Jun flash Ignite. Cuidado, Supa, que no suba, no, al seis. Cuidado, Supa, no suba, no, al seis. Bien, bien, bien. Va, 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 va. Renata sin flash, va, va. Bien, bien, bien. Sacando cositas. Bueno, Razor que arriba se podía haber muerto, pero tenía ya la W. Un doble, dos flashes que hemos gastado, eh. Cuidado, eh, porque ellos solo han gastado uno. Cómo no ha visto Mirwin esquivando la ulti del John, eh. Sí, muy bien. O sea, Jayce no se está haciendo la Muramana, eh. Nope. Eh, importante, la ventaja en tope. El flash de Mirwin ha sido espectacular, eh, por cierto, eh. Eso sí, ahora tiene que respetar que no tiene, eh. Sí, ahora tiene que tener mucho cuidado. Ahora tiene que tener cuidado. Pero sí que tiene mucha ventaja de ítems. Es decir, Grevas de Breserker contra Pico y doble espada larga. Y que arriba es un matchup muy snowboleable en los dos lados, eh. Como Jayce empieza a sacar ventaja al Yone, llega un momento que no se puede acercar a farmear. Es que te one-shotea, eh. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí que es verdad, lo que dices, Karen, no tiene flash. Ahora mismo es un caramelito. Sí. Jayce top, de hecho, me parece un pick que en uno contra uno es brutal. El problema que tiene Jayce top es que existe el jungla. También te den una cosa, Reven. Si Razor va top, significa que no está en bot. O sea, me refiero que al final, ¿sabes? A ver, es… Ahora lo vamos a ver, espero. No somos nivel 6 en bot. Qué putada. Mientras sepamos que el rally está aquí también le da mucho oxígeno a Mirwin. Así que si lo traqueamos… Lo sabemos, creo que lo sabemos, ¿no? Los vamos a ver, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Jun no tiene nada, eh. Tiene R el Yoya, esto lo podemos pelear. Es un nivel 6, Racer que es 5, Racer que es 5. El Yoya lo puede robar, eh. El Yoya lo puede robar. Tiene no a 6, supa nivel 5. El Yoya puede hacer mucho daño. Ay, no, hemos sido… No, el Yoya está haciendo mucho daño. Jun está muerto, Jun está muerto, Jun está muerto, Jun está muerto. ¿Y el dragón ha sido suyo? El dragón ha sido suyo. Vale, venga, va, 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 va. Va, 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 va. Menos mal porque Álvaro no había acertado el engage, eh. Sí, Álvaro patinao ahí. Cuidado, cuidado, cuidado… No, que no tiene un ulti, vale. Vale, 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 vale. Eh, el Yoya se está poniendo fuerte. Sí, sí. Nivel 6, ya somos el bote, tíos, va, eh. Falta la premura de Rakhan. El dragón de nube es una putada. Es verdad que de momento no tiene tantísimo valor. Bueno, no pasa nada. Kill que se ha llevado, por cierto, el Yoya. Pensaba que se le había llevado fresco, güey. Ojo, no vayan a por el Yoya ahora, eh. Viene a razón. Pero le está cubriendo también Mirwin. ¿Le hemos visto? No creo, eh. ¿Le hemos visto? No creo. No, creo que no lo hemos visto. Ay, ay, ay. Va a entrar. Va a entrar, ahí está. ¡No! ¡Joder! Ha fallado el Smythe del Yoya, tío. Flash no tiene, Flash no tiene. Está muerto. Está muerto. Vale, bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos! Buena, buena, buena. Mi buffo, mi tesoro. Muy bien, muy bien, muy bien. El Yoya 2-0, eh. Muy bien. El Yoya 2-0, eh, va, eh. Castigamos a la Real sin Flash. Muy bien. Una Real que luego tendría que tener una partida difícil. Está haciendo hard engage contra Shai, Arrak y Ezreal. O sea… Ah, a Frescobu. Le van a quedar dos días. Muy bien con Ezreal, Reven, eh. Se le ve muy cómodo. De momento es sólido. Y es importante, ahora cuando lleguemos al minuto 18, más o menos, cuando tenga dos ítems, con la Manamune cargada. Sí. Ahí es cuando tenemos que forzar pelea. Por encima es Power Spike del Brandt, Power Spike del Jace seguramente hay 10 y medio. Shai y Rakan deberían estar ok en bot, ¿sabes? El Yoya tiene ulti, por cierto. Me parece muy importante que Oscar y Razor se sigan quedando por detrás, porque son sus engage. A ver. Oscar está curioso. Y a nuestra setup de pokeo, o nos hacen un hard engage, o no pueden. Entonces, hacer hard engage con un Yone que vas por delante es mucho más fácil que con un Yone que vas jodido. Ojo la ventaja en top, Reven. Este Jace va a salir muy fuerte. Claro. Ojo. Estos Kevin nos vienen muy bien también. Encima con el Brandt, los Ruiz. Los Kevins también, otro que tal. Sí, sí. Álvaro, level 6, por cierto. Importante, ¿eh? Sí, de pasiva. Álvaro, level 6 ya para el engage. Madre mía. Los Kevins no los vamos a llevar. 3 a 3 en Kevins. Va a ser básicamente. Qué locura, cómo se los hace. Sí, y Real igual, son dos campeones. Dos mejores. Este te lo quita. Pues probablemente. Y el Fiddlesticks también. El Fiddlesticks también está roto. Para los Kevins. Vale, hemos ganado el suficiente tiempo, o Quentin como para que… Como para que… Bueno, Quentin no tiene que escoger. Pongo el suficiente tiempo, como para que el Joya y el Quentin tengan flash otra vez. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Eso es importante, ¿eh? Y ahora yo creo que importante también va a ser el siguiente movimiento del Joya. Parece que está yendo para abajo. El Joya va muy fuerte, ¿eh? Tiene que sacar el carro el Joya esta partida. Ha completado ya el Diandris. El Diandri-Joya, ¿eh? Es que yo forzaría pelea con el Joya. Ahora mismo si se calienta, esto es histórico. Mirwin tiene TP, recupera el flash y primerita para Mirwin, ¿eh? Muy buen trinquenrojo, rompemos aquí dos wards. Tío, ¿cuántos wards tienen? ¿Cómo tienen tantos wards, tío? Pero si no se pueden comprar. Tienen toda nuestra juguna guardeada. Tienen siete wards y acabamos de romper dos. Frescowey tiene paquete, por cierto. O sea, Frescowey y Corki. En base, ¿no? Ah, no, es verdad. En base, todavía no lo tengo, ¿no? Nuestra compo no es tan mala contra el paquete. Se agarracan, le suda el paquete y lo mismo para Ezreal. Así que no es un paquete tan bueno. Y tenemos mucho disengage contra Rell, tío. Sí, es que es eso. Nuestra compo es buena contra la suya si la ejecutamos bien. A Renata le jodemos mucho. Podemos joderle mucho. Renata es useless completamente. Bueno, ahora será la partida de su vida. A ver, si jugamos bien... Es que es curioso porque nuestra compo no tenemos que iniciar, ¿sabes? Cuidado aquí. Los matamos a pokeo, en teoría. Y si inician ellos, mal. Ya. Álvaro va a recuperar el flash. Importante, Álvaro, para buscar alguna jugada. Aquí Super renuncia a una wave para tener reses sabiendo que Álvaro no está. Sí, y Álvaro va para arriba. Quieren divear a Óscar. ¿Viene Razor qué? Tiene multi-flash. ¿Nos van a ver o no? Hay que ir a toda hostia. Hay que ir a toda hostia. A ver, Óscar, lo que hace. A ver, tendría que ser rápido. A ver, Óscar, lo que hace. Óscar, que quiere ganar tiempo. Óscar, que gana muchísimo tiempo. ¡Mucho daño de gran! ¡Está muerto con la pasiva! ¡Está muerto con la pasiva! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Se ha tanqueado la torre. Sí, tío. Hostia, si hubiese flasheado antes. Se ha llevado el Kira y yo ya. Sí. Pero mira que le acaba de llevar la shutdown de… Se ha llevado ahí 700-800. Sí, pero bueno, esto es más ventaja para Mirwin, realmente. Al final es lo que quieres. Óscar ha gastado ulti-flash, se ha muerto. Mirwin se va a llevar al final las placas del carlet superior. Al final es lo que quieres. Mirwin, ahora que tiene hidra profana, se puede hacer la guay de un combo. Mirwin es win condition total. Sí. Ay, yo creo que no lo pillaba, ¿verdad, Reven? Aquí, si lo llega a ver. Aquí, Álvaro, que ha intentado darle con la R, le da la R de Charmett, pero mientras ya ha tirado la R Yone. Ya. Y luego aquí, yo creo que… Aquí tiene que flashear. Exacto. Aquí tiene que flashear. Ya, está flashear ahí, pam. Eso hay que flashearlo. De hecho, el flash es horrible, sí. Las cosas como son. O ya no tirar el flash. Claro. Exacto. Eso sabes que te va a entrar. A la que ves Razorca ahí, tienes que salir por patas. Claro. También te digo que el que pilla ventaja en esto es Mirwin. Al final, Mirwin le ha sacado el flash ulti a Óscar o sea que… Bueno, ahí estamos. Vamos a ver, Mirwin. Mira esto ahora. Y eso que ha fallado la bola. Y eso que ha fallado la bola. Mira cómo le ha puesto. Óscar, lo tiene complicado esta partida. Me sorprende mucho la build de Yeis. Sí, no, no. Eso es lo más normal. Es verdad que a lo mejor pillas una lágrima entre medias para poder hacer manamune mientras. Porque hay 500 de ventaja. Le va a diviar. Y ahora no tiene flash ni ulti. Esto es gratis. Esto es gratis. Hostias. Pues es gratis, pues espérate. Sí, sí, sí. Bueno. Tienen paquete. Cuidado no se caliente. Vale, bien. Abajo nos tiran firstblood de torre. Sí, tiene pinta. Oye, una cosa. ¿Por qué tiene ventaja humanoid? No lo entiendo. El cool. Ah, por el cool, exacto. El cool te da al final con 450 de minions más el proc. Y luego cuando lo venda, 180. Bueno, ventaja obviamente en bot para Noa. Mucha ventaja para Mirwin en el car del superior. Y en medio fresco. Bien, me gusta, ¿eh? Me gustan estos toquecitos a la torre, Reven. Sí. Me representan, ¿eh? Me representan mucho. Frescoi, que está cerca de llegar al punto. Y el heraldo de CDR, ¿no? Yo creo que… Heraldo importante. Podemos abrir medio. Sí, de momento está lejos, Reven, del punto. Bueno, está lejos. Sí, cinco o seis minutos, ¿no? Tres, cuatro minutos y el Real estará en un punto muy peligroso. Es ahora cuando acabe Manamune. Es el power spike más poderoso del Real en la partida. Acabar el Manamune y las botas de CDR, ¿no? Y ahí empiezas ya a ser un bicho. Spike, quedamos antes que el Corki. Con el Jace encima potente. Brandt potente. Se ha de Rekan aún, ¿no? Ya. Sí que es cierto. Pero bueno, ese es nuestro late, ¿no? Yo creo que ahora tendremos un midgame muy fuerte gracias al Brandt y al Real. Y luego el late, Shia es cuando tiene que remar. Además, la comp contra Shia es muy buena porque puede pegar, ¿sabes? Es uno de los problemas que tiene como ADK. Sí, o sea, sí. Por cierto, ¿de qué es el alma? Buena pregunta. Pues no lo sé. Porque está bugueado arriba. Yo no sé si es la Tecnoquímica. Viendo que no hay flores, Infernal no es… Es Tecnoquímica. Sí, es Tecnoquímica. Bueno. Pues eso es lo que hay. Dos Tecnoquímica de momento en esta serie. Ah, teniendo ellos dos… Es que arriba Mirwin se ha comprado daga dentada, espada larga y no hay primer ítem de Óscar. Ahora tiene que respetar porque no sabemos dónde está Relly y estar abajo. Bueno, estamos viéndoles por aquí, ¿no? Bueno, a Real no sé si tenemos info. No, no tenemos info. No tenemos info de Real. Sí, y Jace encima es un campeón que cuando no juegas contra tanques… Tiene… Van a divear en medio. Cuidado, van a divear en medio. Tiene Samorers y ulti, ¿eh? Ahí está. Hostia. No está pronto. Pero tenía flash, ¿no? Después de la R. Sí, pero cuando tiene el ulti-rail creo que no te sabes de rango. Sí. Pues la jugada ha sido buenísima. Iban a por Álvaro también. Bueno, Álvaro supongo que se irá. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tirando bot. Este minuto ha sido muy troll, ¿eh? Este último minuto no entiendo nuestros posicionamientos. Sí, ¿verdad? Estaba Real en top y tenemos cuatro personas. Votación muy raro. Sí. Y dejamos medio. No sé, ha sido muy, muy raro esto. ¡Oh! Me cago en la puta. Y es que no hemos hecho nada en el mapa, ¿eh? A ver, claro, Mirwin no puede presionar porque está arriba y somos cuatro abajo. Entonces, no entiendo nada. Ya. Este último minuto ha sido raro. Ya, 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 ya. Y tenemos el heraldo, que obviamente no lo vamos a utilizar. Ya, 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 ya. Hostia, Noa le saca dos mil de oro a Supa. Dos mil de oro a Supa. Bueno, es que en Supa no hay ningún recurso en Supa ahora mismo, claro. O sea, todos los recursos han sido para Mirwin, por así decirlo. Pues hace falta algún error también de Fnatic ahora mismo. Sí, esta jugada ha sido dura. Cuidado aquí. No tiene flash, ¿no? O sea, no tienen daño. O sea, Renata y Rela ahora mismo ahí. Álvaro se ha quedado corto. Álvaro se ha quedado corto. ¿Y está viniendo Humanoid con paquete? No, sin paquete. No, ya no tiene. ¿Vamos a usar el heraldo o cómo? No sé. No sé qué vamos a hacer. No, de momento no. Cuidado, Álvaro. Va a saltar. Saltará sobre Yoya, si hace falta. Sí. Estamos en un momento complicado ahora mismo, eh. Porque Cork y Varus ahora mismo dan miedo, eh. Cuidado. No tenemos ulti de Raka, vamos a perder. ¿Pero le hemos dejado vendido? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cojones? Eh… Está muerto, ¿no? Sí. No, Daíro sale vivo. Hostia, ¿qué cojones está pasando? ¿Cómo entramos mientras hay dos que se están yendo? Sí. Ya. Ha sido una descoordinación jodida, eh. Estos dos o tres minutos están siendo muy raros. Sí. Es de perder media partida ahora mismo. O sea, Álvaro ha entrado, pero no había nadie. Han cazado al Yoya, que lo tenía todo disponible. Pero le han cazado muy fácil y estamos ahora mismo descoordinados totalmente, la verdad. Ha sido raro, porque la partida iba bien, pero de repente han empezado a caer las dos primeras torretas. Hemos cedido objetivos. Claro, no ha habido nada en el mapa. Entiendo que Frescowey tampoco está en su mejor momento, pero ha sido raro. O sea, hemos hecho una ulti de Álvaro para buscar a Razor, que no le hemos hecho nada. Mirwin, si os fijáis, tampoco ha entrado en acción en ningún momento. O sea, no ha estado tampoco en ningún sitio. Es un juego de Mad Lions para jugar el juego, incluso cuando Merwin ha hecho un buen trabajo en el topside. Uf, este dragón ahora no es tan importante pelearlo. Sí, pero… Pero bueno, es que claro, no ha habido nada en el resto del mapa. Frescowey todavía no está en el segundo ítem. A ver si luego Atreal tiene sentido realmente. Porque Atreal, ya os digo, nos está pasando un poco lo de Perks ayer. Bueno, lo de Perks ayer. A ver, Frescowey le veo bastante más fuerte. Tienes un RL que de momento no ha podido aportar, ¿no? Ya, porque claro, es como… A ver, tiene pokeo, pero tampoco está en ninguna zona para pokear. Tampoco tiene daño para matar a nadie. Tiene waveclear, supongo, pero… Identificamos que podemos hacer esto. A ver, el Joya va muy fuerte. Tiene dos ítems ya. Mirwin también va muy fuerte. Sí, de hecho, Fnatic lo regala. Vamos a tradear torre por torre, aparte del dragón. Ellos van a pillar topside. Eso sí. Y nosotros vamos a pillar bot también. Sí. Y top… ¿Y medio la podemos defender? Hombre, medio tenemos que defender. Cuidado con Fresh aquí, ¿eh? Sí. Eh… Esto estaría bien defenderlo, ¿no? A ver, vamos a pillar torreta de tier 2 de bot también. Claro, tenemos heraldo en bot, ¿no? Sí. O sea, que esa rune la vamos a ganar. Sí, pero… Guau, no sé si te sale worth it. Viene el heraldo… No sé si te sale worth it, la verdad. Yo creo que no. Yone no sé cómo llevará la torreta de tier 2. Si no, flipas. La tira. Creo que top no la tiran, ¿no? Sí, pero no te sale worth it, ¿no? La vida, esto. Ya. No creo. A ver, nos hemos llevado un dragón que ellos si se lo llevaban era punto de alma, ¿eh? No me parece mal. Ya. No me parece mal, no me parece mal. Ya. A ver, tenemos una setup que spikeamos ahora, ¿eh? De verdad, a ver, no estamos en la mejor situación del mundo. Nos sacas 3.000 de oro. A ver, spikeamos ahora, ¿eh? Estábamos mucho mejor, hemos frebeado bastantes. Ahora es real, spikea, Brand tiene dos ítems, Jayce es un campeón que sabemos que la línea es fuerte, pero donde es fuerte de verdad es con tres ítems y está cerquita. Sí, pero la ventana de nuestro partido es ahora, ¿eh? O sea, ahora cometer un error es GG probablemente. Sí, pero a la vez tenemos ahora oportunidades de hacer cosas, ¿eh? Nos hemos colado, creo. Creo que sí, vas a que Fnatic lo sabe todo. Frescowic no ha baqueado a por el segundo ítem. Aquí a Óscar lo matamos, ¿no? ¡Ah, qué listo, qué hijo de puta! Le ha dado la piña antes y estábamos en la parte superior. Sí, Frescowic tira la torre. Entiendo que Fnatic no va a intercambiar con nada. No sé qué están buscando. Se la va a llevar Frescowic la torreta. Concepción de Río para cortar la rotación y pusear medio. Segunda del partido, Frescowic que pusea. Cuidado aquí, cuidado aquí. Sí, cuidado aquí porque aquí se puede liar, cabrón. Tienen visión ellos. No, 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 no. No, 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 no. Por Álvaro, Álvaro no tiene nada, tiene la ulti. Acaba de cazar a Varus, pero nadie puede buscar este engage sobre Varus. Tenemos que sobrevivir. Llega Óscar con el TP. Estamos ganando muchísimo tiempo, Frescowic aparece. Pero Frescowic no tiene mucho daño. El Yoya que está aportando muchísimo daño. Óscar que está muy tocado. Hemos sobrevivido más o menos a esta jugada. A Frescowic la han pillado sin baquear. A Frescowic la han pillado sin baquear. Creo que no vamos a poder cazar a nadie. Lástima. Siento que… Tenemos miedo, ¿no? ¿No os parece que podemos matarles? Tenemos muchísimo daño. A ver. ¿Qué opinas, Sky? No sé, no creo que tengamos… A ver, lo que pasa es que no les tendríamos que… Tenía un ítem entero en base. Claro. A ver, esta situación nunca se tendría que dar. Nuestra composición no está hecha para jugarla. Y aún así lo hemos… Ha esquivado dos ultis mid-win con el flash. Sí. La de Varus y la de Rely. Aquí no nos parece que… Pero mira a Shia y a Ezreal, no estamos en la pelea. Es que no están en la pelea. Claro, claro. Y Frescowic viene con dos mil de oro encima. Porque esto no está planeado, ¿sabes? No es una pelea que nosotros queremos coger. Es una pelea que Fanatic quiere coger. Aún así, mira el daño que ha hecho el Joya en un momento, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, es el momento de Ezreal, ¿eh? Ahora hay que hacer algo con Ezreal. O sea, a Frescowic espero que pueda hacer pupa pokeando. Que la verdad que va muy bien. O sea, 240 minions al 21-002. Pero está en su momento ahora mismo. O sea, dos ítems. Este momento de Ezreal es buenísimo para cualquiera que lo haya jugado. Spam de habilidades, daño en mid-game. El Joya que va a subir a nivel 12 también ahora. Con esto. Ahí está. Tienen la ulti disponible. Mid-Win que no tiene flash y eso da miedo. Ahora es donde tenemos que brillar. Tengo que jugar algo. De oro arriba no a tú. Hostias, ¿eh? El Varus, tío. Ojo el valor de Varus, ¿eh? Creo que es el Varus que está más por delante en todo lo que llevamos del eco. Sí, no, no, pero lo bueno es que es eso, a ver si se puede llegar a equivocar en algún momento, ¿no? Pero está complicado, la verdad. Y Jon está pushando en bot, ¿eh? Sí, Jon está pushando en bot, pero tenemos TP igualmente, ¿no? O sea, prefiero Mid-Win poder ir a defender eso y luego… De hecho, ¿a que no tiene TP, es Óscar? Supongo que por eso… Ahí está yendo Mid-Win, ya por la oleada. Jon, en el uno contra uno a la que complete Filo Infinito, creo que ya gana, Jace. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sobre todo depende de quién empiece el combate. ¿Sabes? Porque si al final es Jace el que puede iniciar y al final usa el martillo de disengage en cuando el Jon se detire… Es que toda la ventaja la tiene Noah en el partido, es increíble, ¿eh? Sí, sí. Nivel 12 para Supa, que obviamente no está ni en el segundo ítem. A ver, a Supa le hemos abandonado esta partida, las cosas como son. Eso tiene su lado bueno, ¿eh? Que toda la ventaja esté en un jugador. Ya. El lado bueno es que si ese jugador la lía, le cazas, le anulas, no tienen ventaja entonces en una fight. Entonces, putada que tenemos, que no tenemos las mejores herramientas para cazar un Varus. Ya. O sea, tenemos básicamente el engage de Rakan, nada más. Es que en nuestra compo no se trata de cazar, se trata de pokear y controlar zonas, ¿no? Claro. Y ahí Varus es muy potente encima. Es curioso porque esta composición es una composición en la cual Rakan no tiene que iniciar, sino reaccionar a la iniciación de ellos. Sí, está para ganar tiempo. Están iniciando en Rakan constantemente. Hay paquete de humanoid, ¿no? Sí, hay paquete de humanoid. Pero no tendría que ser tan bueno contra nosotros, tenemos mucha movilidad. Ya. O sea, no nos castiga mucho. Lo que me jode es que tenemos una seta de pokear, pero es que tienen más poke ellos, tío. Es que Varus, Corki nos están jodiendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, los pokeadores se están yendo pokeados. El que pierde vida es Frescowey. Claro, o sea, se acerca a Frescowey a pegar una Q y se va a media vida, tío. O sea, aquí el Razor se acerca a un Bush y no le podemos pegar ni un trade, porque no le pegamos ahí las habilidades. Una Q, una W, cosas. Se está haciendo el Jon el Drake, ¿sí, no? Sí. Hostia. Mira, mira. A ver, pues tendríamos que pelear aquí si Jon está abajo, ¿no? Claro, pero el tema es que... No lo sabemos. Lo incluimos, pero no lo sabemos. Ahora que el Corki no tiene Valkyria... Se ha acabado el paquete, ¿no? Sí, sí, por eso. O sea... Pero es que nuestra compo tampoco es buena haciendo nada. Si nuestra compo va de pokear, ¿por qué no pokeamos? Porque estamos por detrás en tempo y están forzando ellos. Por los tres minutos troleada que hemos hecho. Entonces, ¿cuándo vamos a poder hacer algo? Pues... Cuando Supa tenga cuatro objetos. Tres, dos y medio... Está complicado, ¿eh? Pero claro, Supa no es una partida en la que Supa va a poder brillar tanto, porque tampoco tiene frontline para que Supa pueda brillar. Ya, ya, ya. Tenemos que pokear. Y si no podemos pokear, ¿por qué nos pokeamos ellos? ¿Qué cojones hacemos? Ya. ¿Qué podemos hacer, Sky? ¿Cómo podemos ganar esto? A ver, las composiciones de pokeo, si se quedan por detrás, ya se sabéis teóricamente que son muy malas. Entonces... A ver... Pokearles y one-shotear a alguien, pero no sé. No sé. Está complicado. Es que los tres minutos esos han sido criminales. Pero a ver si los podemos remediar de alguna manera. ¿Qué ha pasado en esos tres minutos? Que nos hemos desconectado. O sea, Rel estaba arriba, Milwin no fue pushar y hemos sido cuatro abajo, pero por la cara. O sea, cuatro abajo contra nadie. Contra el aire. Y encima hemos dejado mid-prio y han tirado la torre de medio en plan, what? A ver. No tiene sentido. Aquí quizás sí que esta rotación no es mala, sacrificas top por medio, pero... Sí, pero... Bueno, mira, top por medio, medio, ni tan mal. Y el tema es si Milwin es capaz de tirar top. Si tira top, cuidado con esto ahora. Si tira bot. Eso, perdón, sí. Sí, yo creo que tira, porque ya estaba muy tocada. Sí, sí, ya estaba muy tocada. La ha tirado ya. Milwin, de hecho, va fredeadísimo. Sí, Milwin va muy bien. Claro, es que son cuatro que hay ventaja, los cuatro que los tiene Noah. O sea, realmente vamos bastante igual dentro de lo que cabe. Sí, los demás, los mid que pierden... Pero la ventaja de Noah es espectacular, eh. Tío, pero cómo es va tan gordo, tío. A ver, tienes 70 minions más. Porque tienes 300 minions. Porque ha cogido todas las waves, probablemente. La jungla... Bueno, no, tampoco. No sé. Es la primera partida que veo que hay pocas kills, eh, tío. Ya. Había bounties, no, no había bounties. Los bounties ya sabéis que funcionan como quieren. Había, había. Ah, sí, sí, tenemos en tier 2. Ah, bueno, han vuelto. El torre de tier 2 sigue ahí. Sí, sí, sí. Ah, han vuelto. Antes no había, ¿no? Ya, creo que cuando ha tirado Milwin la torre no había. Saltó el cartel de bounties, pero... Madre. Madre. Va, 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 hay que confiar en los chavales, va, 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 hacedlo, chavos. El Varus tiene un valor brutal, eh, tío. Hombre, es que con el oro que tiene… Pero ahí, por ejemplo, w a Razork y le pokeamos un poco, ¿no? Ah, pero es difícil, eh. Mira, pokeamos un poco. Bueno, mira. Bueno. Hemos dado una Q de Jayce. Se van… Pero aquí hay que hacer algo, porque Óscar está abajo. Y tienen toda la presión de medio. No tienen visión. A ver, cuando habla de Carly y el Jayce… Lo vamos a flipear y a tomar por culo. Vamos a iniciar, eh. Álvaro está para flanquear. ¡Wow! Eh, buen bolazo, chico. Bien. A ver, Álvaro. Mira a Mirwin. Vale, Mirwin con TP. ¡Hostias! No, derrape. ¿Qué ha sido eso? Pero matamos a Razork, ¿no? Vale. ¿Qué cojones acaba de pasar? Cuidado. Un poco más. Mirwin. ¡Hostia! Vale, vale, vale. No, 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 que no curia. ¡Bien! 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 ¡Madre mía, el Brandt! Se acaba de pasar. A ver, Mirwin, aquí. Puede aguantar. Tiene que disparar la… Mirwin, es una de las tuyas. Es una de las tuyas. Tiene la planta grande. Haz una de las tuyas. TP, TP, TP. Vale, vale, vale. ¡Díselo, Mirwin, díselo! ¡Cuidado, cojones! ¿No te da? ¡Capa! Sí, bien, bien, bien. El Brandt ha one-shoteado a todo el mundo. Tío, ¿qué coño ha hecho Álvaro? ¿Qué coño ha hecho Álvaro? No entiendo. Ha sido, yo creo, el flash de Noa… No sé. Bueno, ahora lo veremos repetido. ¿Podemos hacer Nathor? Vamos a Nashor, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No hay TP, no hay TP. Va, va, va. Aquí, cuidado con Corki, con el pokeo, pero debería ser nuestro. Bueno, con el Brandt y… Hostia, lo que pega el Joya es indecente, ¿eh? Alvaro no mucho tiempo. Lo que pega el Joya es indecente, ¿eh? ¿Y Mirwin? Ya. Mirwin ha pegado un bolón. Nashor con Bounty, ¿eh? Vale. Nashor con Bounty, ¿eh? Back, 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 back. Va, 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 va. Y ya sabemos cuándo es mejor el Nashor. Pero, 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 ¿qué ha pasado? ¿Por qué está jugando Skyn ahora? Álvaro, Álvaro, aquí, Noa se flasea, ¿no? No, aquí parece una tontería, pero Álvaro ha ganado tiempo, ¿eh? Bueno, ha zoneado, ha zoneado. Mira a Mirwin. Aquí, revientan a este y ahora, mirad el bolazo ahora de Mirwin. Madre de Dios, con el daño de Brandt encima, creo, ¿no? Sí, ha sido más Brandt. Mirwin ha jugado. Ha sido más Brandt, ¿eh? Ha sido más Brandt, ¿eh? Ahora lo he visto. Mirwin ha jugado esto a nivel de micro de la hostia. Se esquiva la ulti del Yone, esquiva lo de la Renata Padenore del Gancho. Y se va con el TP. No, 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 no. El cohete le daba, tú. Y lo dicho, cuando mejor es una 5.000 de daño, Mirwin. Setup de poke, es cuando tienes el puto Nashor. Entonces, ahora es cuando tenemos que no bolear. Creo que el Yoya tiene sombrero. Por favor, protejan al Yoya, ¿eh? Ah, no, no se lo ha comprado. Tiene las dos varas. ¿Se han hecho el arma, no? Ah, no, no se lo ha hecho el alma. No, el dragón sale ahora enseguida. ¿Hasta el drag? ¿40 segundos? Un poco más. Bueno, y fresco, hay que pokear ahora, tío, con Ezreal, tío. Tres ítems con Ezreal, tío. ¿Hemos visto? No, no. Problemas, cuidado, que no tenemos flash en el Brandt, ¿eh? Sí, claro. En nadie tenemos flash. Bueno, ellos tampoco, ¿no? Ya, lo digo. Bueno, ellos sí que tienen flashes, ¿eh? Posible iniciación. Jorki tiene Valkyria, creo, ¿eh? Mira, Álvaro, viene muy rápido, lo están viendo. Hostias. Joder. Sí, tiene Valkyria. ¿La han visto, Álvaro? Pues pushamos medio. Hostia, no, 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 no. Álvaro está jodido. Tiene que saltar a Supa. Supa, acércate. Uf. No me está gustando esto, ¿eh? ¿Ha troleado al día? No. No sé, tiene que ir. Vuelve, tío. ¿Has troleado de Jorinini? Vale, vale. Es que no podemos pelearlo, tíos. Es alma, tío. O sea, ya, ya, es alma, pero es que perdemos la partida. O sea, es que no… Estamos intentando entrar a un pit del dragón comiendo flechas. Madre mía lo que pega a Álvaro, tío. Tío, pues es que para esto vamos a medio, tío. Es que estamos utilizando Nashor para pelear en un dragón. Joder. Vamos a bufar a los putos minions. Bueno, es alma tecnoquímica dentro de lo que cabe, pero es que no puedes pelear esto. Los pokeadores pokeados. Ya, ya, ya. Es que es jodido. Sí. Bueno, vamos a ver. Y Álvaro está buscando todo el rato hacer un engage espectacular cuando tiene que defender, ¿no? Tiene que estar con su equipo. Bueno, no te creas. Si hace un engage espectacular también sirve. Pero las kurs de Álvaro pican un huevo, tío. Ya. Sombrero para el Yoya. ¡Oh! Pero Mirwin también pierde vida. Es que, claro, Mirwin pega, pero… Vale, vale, vale. ¿Podemos aquí forzar? Hostias. Nos damos una, tío. No sé qué está pasando. Hasta ulti, ¿verdad? Sí. ¡Buenas! Bien, buen pokeo. Tiene mucho daño, Brandt. De 20, quede en una, por lo menos. Cuidado con el zoom. Ah, vale. Vale, y esto debería ser torre de medio, ¿no? Te digo que Powerplay por 735. Ojito aquí. Que se queden es bueno. ¡Bolato! Ya vamos. Que se queden y no salgan a base es bueno, yo creo. El Powerplay pochete, pero por lo menos el Nashor es nuestro, ¿sabes? Sí, claro. Llega a ser el Nashor suyo y esto le es GG. A ver si podemos rascar algo más. Ah, qué lástima, tío. ¡Oh! Va, venga, va. Tercer ítem para supa. Va, dime que lo tienes en base, supa. Dímelo, tío. Sí. Le quedará un poquito. Porque por eso no lo restrecia. En el Mátecnoquímica tiene algún tipo de utilidad esta partida, Quentin, dentro de que tiene utilidad, pero ¿es decisiva o…? Pues para mí no, porque lo que hacen es aguantar un poquito más. Y el TC, bueno. Ya. Sí, obviamente, sí. O sea, hablamos de lo de siempre. ¿Es un alma que cambia la partida? No, evidentemente es útil. Aquí lo que da más miedo es la flipada que se viene luego en el Élter. El partido está empate en oro, por cierto. El partido está empate en oro, por cierto. El Joja con sombrero, ¿eh? Hay que… Caerrarle 50-50 a la regla es casi imposible. Necesitamos el tercer ítem de supa, tío. Cuidado aquí. No, no, el Joja… El supa tiene todo, ¿no? Eso ha sido una E, loco. Ya. ¿Qué es esto? Hostia, el Varus, tío. Hostia, el Varus, tío. Frescowey no debería tener más dinero. Está con tres ítems desde hace un rato, la verdad. A ver, viendo cómo va el Corki, sí. A lo mejor… Y es que lleva un rato con esto, efectivamente. Ya. Está esperando a lo mejor el Largui. Está haciendo una partida de Guerrero, las cosas como son. La verdad, que nos ha muerto en toda la partida. Ah, por favor. Cuatro ítems para Mirwin, que está buscando el quinto. ¿Cuál será? No lo sabe nadie. El Joja 5-2 con Brandt. Le saca 2.000 de oro a Razor que esta partida. Tiene el sombrero terminado. Se branda mucho miedo. Supa no está ni en el tercer ítem todavía. Esto va a ser de playar y de detalles, ¿eh? Y de errores. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. Dios. Vale, te la devuelvo. Cuando ponen el zoom da miedo, eh, tío. Ya, ya, porque no sabes quién es. Porque ellos saben que pasa algo. Sí, sí, sí. Uf. Por favor, tío, por favor, tío. El Brand pega mucho también, eh. ¿Eh? El Brand pega el otro. El Brand pega mucho, sí, sí. Y fresco, voy a aguantar las oleadas como pueda. Lo que nos pokean, ¿qué es, tío? El puto de aquí es un problema. ¿Vale? ¿Hemos dado una W? Sí, pero esta pelea no es buena. No, 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 no. Esta pelea no es buena. Es que aparte, Mirwin está a mitad de vida. Bueno. Yo esta pelea no la estoy acabando de entender, eh. O sea, estamos forzando para pokear. Cuidado. Bueno, venga, algo es algo. Venga. Cuidado, cuidado. Cuidado, Mirwin ha flasheado. Oh, qué buena. Está muerto, Oscar. Cojoludo. No, no está muerto. El ulti del Brand. El ulti del Brand. El ulti de Renato. No. No llega ahí. No, no llega. Hermano, ¿por qué no se pone nadie, tío? No se pone nadie. Está muerto Fresco. Está muerto Fresco, güey. Joder, doble. Joder, no. Ahora eres Spaker, tío. De verdad, tío. Te iban a terminar, ¿no? Ah, no. Van a Nashor. O a terminar. Si hubiéramos tenido el ulti del Brand ahí en el pit, tío. Es que yo ya no sé dónde estaba. No, arriba cubriendo con... Creo que con Supak. ¿Qué quieren hacer? ¿Inhibidor o terminar? Terminador no pueden, ¿no? Supongo que no, ¿no? No, no, no. Si quisiesen terminar, vendría Corky, ¿no? Sí, quieren arreglar la Waves, ganar un poco de presión. Supak tres ítems, ¿eh? Claro, si te mueres aquí, igual te has dado a culo. No, no, inhibidor. ¡Usted no lo tiró! ¡Uy! Nashor. Sí, la verdad que Oscar parece que estaba muerto y aguantó con él. Pero vuelven a la vida antes del Nashor, yo creo. Se puede defender, ¿eh? Sí, y hay que pelearlo, ¿no? O sea, 10 segundos doble TP. Es que si pierdes estos dos, GG, ¿no? Sale el Dragon Anciano aparte. ¿Lo vamos a regalar? Yo creo que hay que pelearlo. Buah, Lurushan entero, eh. No tenemos visión. Ah, nada, 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 nada. Esto está complicadísimo. Nada, nada. No, de hecho, hostia, esto es lo peor que puede, menos mal. Esto es lo peor que puede pasar. Llegar tarde al Nashor. Hemos tirado un TP, eh. No sé qué… No, madre de Dios. No lo hemos cortado. ¿Cuánto queda para el Elder? No hay tiempo. Ahí se va la partida, en plan, se acaba ahí. Ahí se va a acabar. Para bien o para mal, va a ser ahí. Pero el Garo, ¿no hay término? ¿Qué cojones está pasando? Sí, acaba de salir. Ah. Estamos tirando TP. ¿Está hecho? Cuidado con el Elder's Ma… Bien. ¿Vale? ¿Peleamos? Hay que pegarse. Hay que pegarse. Hay que estamparse. Hay que estamparse. Vamos. Razor muerto. Razor muerto. ¡Pum! Vale, bien, bien, bien. Hay que acabar. Hay que estamparse con la hostia. Cuidado con el humanoide. Aquí el problema es que ellos tienen el varón y va a poder pasar una fumada. Ya. Quizás simplemente se neutraliza, ¿no? Rollo, no haces nada con el varón, yo no hago nada con el Elder. Madre de Dios, tío. Yo eso no lo veo tan mal, lo que dice Reven. Madre de Dios. Sobre todo por la Chaya. ¿El qué? No, la parte del neutralizar. No, no, claro, claro. A ver, sí, pero… A ver, que está claro que si se lo hacen ellos… Este partido, ¿qué coño está siendo, tío? Durán lo mismo el dragón anciano y el Nashor, por cierto. Sí. Si llegamos al punto en el que Chaya iguala en oro a Varus… Porque Varus ya no va a ser más fuerte de lo que es ahora. Sí, a Varus ya va a full build. En objetos. Claro. Varus ya va a full build. De ahora en adelante, cada oro que gana Chaya es oro que está recortando. Es nuestra win condition. Claro, lo que dice Reven es que da igual la desventaja si el Varus no mejore la Chaya. Cuando tienes todo el dinero, da igual cuánto más dinero. Ahora Varus ya no va a ser más fuerte de lo que es ahora mismo jamás porque ya tiene toda la win. Escuchadme una cosa. La partida probablemente, si no pasa nada raro, se va a estabilizar. Sí. Bueno, es que estabilizada está. Por pasta sí. O sea, no, no, pero digo que han pasado el dragón anciano y el Nashor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oh, ok. Yo no sé si vamos a pelear, eh. Now what? A ver. A ver, si Kusufa tuviera… Echar un dragón antes de que se acabe el Elden no es mala, eh. Por favor. Buena cosa, Brandt con el dragón anciano debe pegarle cojones, eh. Por eso, por eso. Es que ese es el tema. Pero hay que encontrar un buen spot. La mejor situación que esa no vas a tener. O sea, Mirwin lleva mucho tiempo con cuatro ítems, tío. Se ha hecho corazón de hielo fresco. El Brandt va a ser dos, eh. Sí, se hace mucho con ese. La verdad, yo tampoco lo acabo de entender. ¿Eh? Toma. ¡Hostias! ¡Bueno ulti! ¡Bueno! El Elden, eh. Es que como ahora le da otra bola, lo mata, eh. Tiene la torre, bien. ¿A qué tanto por ciento ejecuta el Elden? ¿20, no? Lo ves ahí en la barra. Sí, la barra lo ves. Sí, pero el Fnatic va a jugar defensivo. Recuperamos flashes, ¿no? ¿Cuántos le quedan? ¿En dónde podemos verlo? Oscar no… Aquí, 22 segundos de Elden… Lo mismo que el Nashor, se acaba la vez todo. Se acaba la vez en 20 segundos a ver… A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver… A ver, Jun. Nos estamos yendo, ¿no? Ya estamos fuera. ¿Oscar? No, 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 estábamos dentro. Ay… Nada, ya está, se acabó. Madre mía, Oscar, el facecheck que ha hecho, tú. Pues se acabaron el Nashor y el Elden. Pues partida de ultralategame, tío. No sé qué estamos ahora mismo buscando, tío. La puta es que tengan el puto alma, eh. Pero bueno, va. A Zupa le tienen que dar muy poquito para Lord Dominic. De hecho, le están dejando muchísimo farmeo. Y una cosa, ¿y Mirwin por qué no tiene el quinto ítem, tío? A ver, qué compra ahora. He dicho que ha terminado el cuarto como hace cinco minutos. ¿Se lo acaba? Le faltará un poco. ¿Se lo acaba? No, Martillo. ¿Qué va a buscar? ¿Manamune ahora? Por cierto, Zonya se… No, Manamune ni de coña, si no la va a tener cargada. Ahora yo creo que va a ser… Claro, es que con el martillo… Puede ser el ítem este que te para la primera hostia que te dan, ¿sabes? La primera habilidad. ¿Eso de quien hablaba? Ah, el velo. Sanguinaria. O sea, Lord Dominic, perdón. Que tiene cuarto ítem Zupa, digo. Ah, vale, vale. Muchas gracias para Jace. Ya llueven menos, ¿eh? Esos tres mil de diferencia, bueno, sí. Claro. Tienen cuatro ítems, algo es algo. Y aparte los objetos de Zupa son mucho más caros que los que tienen. Es que ya no son tres mil, porque Varus encima tendrá mil de oro que no ha gastado, ¿sabes? Vale, solo nos falta en flash en Zupa, ¿eh? Señoras y señores, minuto casi cuarenta, ¿eh? Empate total en el marcador de oro. De hecho, estamos por delante. Zupa, tío, es tu momento, tío. Dale ahí. No, W, coño. Diez ocho en kills, tío. ¿Qué coño está siendo esto, tío? Para el Naso no debe quedar mucho, dos minutos, ahí está. Y para el dragón anciano, pues por ahí. Zupa no tiene flash. ¿Por qué tienen tanta vida todos, tío? Cuidado aquí, Razor, que nos haga un superengage. Cuidado, Razor, con el superengage. Zupa tiene ulti, hemos aguantado bien. Muy bien, Álvaro. Llega la ulti. Buenas, tú más. Una locura, ¿eh? Bien, bien, buena bola. Humanoid reventado. Cuidado con Oscar. Humanoid reventado, humanoid reventado. No pueden pelear. Yoya no ha tirado ulti, ¿eh? Vale, muy buen disengage, ¿eh? Muy, muy buen disengage. Flash de Razor, ¿puede ser? Flash de Álvaro, de Yoya y de Renata. De Renata y de… Ah, ¿dónde van? ¿Qué es esto? Ah, vale, perdón. No, que están agregando a Zupa. Recuperamos inhibidor. Razor sin flash. El Yoya tampoco lo tiene. Lo que tiene el Yoya son zonias. Ya. Ay, tío, de verdad. Eh… Zupa tiene summoners y cuatro ítems, tío. Yo no sé. El cronómetro del Yoya es superimportante en esta pelea. Sí. O sea… Lo tiene todo, ¿eh? También. O sea, corazón de Jilly absorbe maleficios fresco, güey, ¿eh? Sí. 102 humanoid, 015 fresco, güey. ¡Oh! Nashor en 50. Abajo tenemos nosotros slowpush. Razor no tiene flash, Reven, tío. Hay que cazarle de alguna manera. Álvaro tampoco tiene flash. Cuidado. Vamos a esquivar una puta Q, por favor, va. Joder, bueno, se va curando poco a poco. Qué pesadilla de Varus, tío. Vamos, toquemos aquí. Cuidado, cuidado. Álvaro no tiene flash el Yoya. Álvaro lo han visto, creo. Sí, pero Álvaro lo han visto. Sí, lo han pingueado. No, 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 no. No lo sé, Quentin. No, no lo sé yo tampoco. No lo han visto, no lo han visto. El Yoya no tiene flash. Sí, el Yoya tiene que tener mucho cuidado. También te digo, si caza en el Yoya, pero él tira todas sus habilidades, me la pela. Hace su función, sí, sí. Efectivamente. Cuidado, cuidado. Dios. Cuidado, Oscar. Dale una bolita, coño. Vale. A ver, aprovechando los bugs, claro. Vale, vale, vale. No tiene flash, Razor. Corki TP, Corki TP. Corki TP. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ha fallado, se va, Oscar. No tiene ulti. ¡Álvaro, Álvaro! ¡Álvaro! Cuidado, Humanoid. Cuidado, Humanoid. Buen Zonias. Buenísimo, el Zonias. ¡Qué bien, Álvaro! ¡Buen Zonias! La Valkidia. Cuidado, el ulti. Haz mucho daño. ¡Humanoid, Humanoid! ¡Humanoid muerto! El Yoya ha reventado. ¿Razor se muere? No. No. ¿Sí? ¿No? Sí. No, le falta un poquito. ¡Ah! Vale, hacemos un Nashor. Humanoid muerto. No, no, no. Elder por Nashor otra vez. ¿Pero hay Elder? Ah, sale ahora. Joder, macho. Dios. Tío, no se ha muerto Razor. Escúchame, tenemos TPS. Tenemos TPS. ¿Llegamos? Tenemos TPS, eh. Creo que no. No, no, no. Estamos tirando TPS. Estamos tirando TPS. ¡Estamos tirando TPS! ¡Estamos tirando TPS! A ver. Vamos a pelearlo. Sí, sí, pero pelearse aquí cuidado, eh. Que con el Elders... Pero que Razor se muerde una bola, ¿no? ¡Humanoid! ¡Mirwin! ¡Ah! No me lo puedo creer. Cuidado ahora, cuidado ahora. Esto es una mierda ahora. Pero son tres. Razor no puede pelear. Son tres. ¡Hostias! Pero si es que ahora te mueres con el Elders. Pero son tres. Por favor, por favor, no me lo ganan esto, por favor. Son tres. Tú has muerto. Tiene Dragon Hacielo, cuidado. Se puede morir Álvaro. Por favor, tío. Tío, Razor, no me lo puedo creer, tío. Por favor, tío. Vale, sale el Yoya, por cierto, eh. Ahí te pesa ahora, ahí te pesa ahora. Ah, no, tenemos Nashor. Cada puta partida, que puta tensión, loco. Es que ¿por qué hemos perdido la primera? Si eso fuese 0-0, tío, por favor, necesito que ganar esto. Él da Sordura más que el Dragón Anciano. Sí. ¡Oh! Tenemos que estamos en la misma situación de antes, pero al contrario. Sí. Ya, ya. No sé qué prefiero, la verdad. No sé qué prefiero. No, no, es que el balón lo tienes para aguantar. No va a pegarte. Sí. Claro, vale. Con el rango limpia el Waste, toma. Estás en la misma situación de antes, claro. Cuidado, cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora, eh. Cuidado ahora, eh. ¿Qué es esto? A ver, lo dicho, que esto se alargue. No, 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 pero ¿por qué Álvaro está como buscando el engage, tío? No, 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 no. Jamás, jamás. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Pero ¿por qué Álvaro está buscando esto? Yo creo que busca simplemente posicionamiento. Ya, ¿pero posicionamiento de qué, Skain? El culo atrás. Estoy de acuerdo con él. Joder, tío, déjate de posicionamiento, hombre, no. Hay Álvaro, es que de hecho, si ahora mismo le encierran, está muerto Álvaro. Buena. Vale, escúchame. Vale, se va a acabar el dragón anciano. Ah, me pica la polla, tío. Escúchame, Noah le sacaba 4200 de oro hace 10 minutos a la Supa. Ahora mismo ya le saca 1500. Le queda del fervor. ¿Qué es lo que le queda del fervor? Ahora, a la que Supa complete ítems, de hecho, la build de Supa es más cara. Va a divear, Fnatic. O sea, Supa, si consigue 1000 de oro, está por delante de Varus. Hemos remontado. Va a divear, Fnatic. Sonia para el Yoya, dime que sí. Ahí está. Va a divear, Fnatic. Ya, van a jugar lo agresivo, ¿no? Va a divear, Fnatic. Podemos limpiar, no, podemos limpiar Wave. 30 segundos. Se pone, Supa. Por favor, Supa, no. Hostia. Tira la puta R y lo que haga falta, bro. Que tire la R y lo que haga falta, que no muera. 24 segundos. Hay que darles Individor. No, 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 no. Hay que darles Individor. Tenemos que limpiar la oleada. Ya está. 15 segundos, hay que dárselo. Hay que dárselo, hay que dárselo. No tienen minions, hay que dárselo. Álvaro, 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 hay que dárselo ahora. Álvaro. Vale, no tiene Varus. Les podemos perseguir lentamente. 6, 6, 5, 4, 3, se acaba el dragón anciano. Vale. Hay que esperar el ítem de Supa, tío. Que se pide la Wave de abajo. Supa tiene que estar ya. Parece que ha habido mucho drama, pero Supa solo ha gastado ulti. O sea, ya está. Limpia oleada y ya está. Es la partida más larga de la season, creo. Individor de top, eh. Así que tenemos que pusher la oleada bastante deep. Porque tienen doble TP. Tenemos daño para bloquear. En este meta, gente, es muy raro partidas de 44 minutos. Muy raro. Esto es raro de cojones. Bueno, Supa está full ítem. Ya la diferencia de todo da igual. Bueno, está full ítem. Me imagino que le falta nada. Le falta golems, así que confío que, por favor, supatelo ya antes del Nashor, tío. Quedan dos minutos. Si tienes dos minutos, Supa va a conseguir full will. Dejad del farmeo. Haced lo que haga falta. Ahora gana quien mejor juega la teamfight. Tampoco se siente diferencial, Reven. Ahora es teamfight. Es que mejor planea la teamfight, que mejor inicie, que mejor se flanquee. Detalles, detalles. Ahora ya es ejecución. Ejecución de una teamfight. Supa se está yendo a base. Ítem, dime. Sí, sí, ítem, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Sí. Sí. Ahí está. Full ítem. El rapid fire canon. Un poquito más de rango. De hecho, ahora hay diferencia a nuestro favor. Wave the top for favore. No la liemos. Porque Shaiya, su will es más cara y Shaiya es mejor en late con Varus, ¿no? Recuperamos. Varus es mid-game. Recuperamos flash de Jace y de Zreal. Pero no perdamos por un backdoor con el TP de la wave the top, por favor. Ya. Es lo único, tío. Dios mío, lo que sigue pegando Varus, tío. Claro, claro. No, que Varus sigue pegando así, de minuto 20. El hijoputa lleva full build, ¿sabes? Cuidado, wave the top. A ver, tenemos doble TP, Skain. Yo creo que podemos defenderlo, no me jodas. Ahí va, mid-wool. Sí, pero si estamos peleando no, por eso lo digo. Hay que dejarle oro al Joya, ¿eh? O sea, ya vamos full build en top, en medio y en AD carry. Solo le falta oro al Joya. Full farm para él. Lo que pasa es que hay que pushear las wave. No puedes simplemente que solo farme uno. No tiene flash mid-win todavía, por cierto. Va a pushear una más mid-win, ¿eh? Cuidado. Se va a enseñar, se va a enseñar. Pueden iniciar ellos en medio. Una cazada es perdida, ¿eh? Sí, sí, sí. Pillan toda la prio, ¿eh? Van a poner el inhibidor. Pillan toda la prio, van a medio. Van a medio. Estamos ya yendo a base, pero supa tarda bastante. Que no nos encierren en dos inhibidores. Bueno, bueno, bueno. El inhibidor ya está tirado. Es inhibidor tirado, sí. Es inhibidor. Pero bueno, lo hemos hecho por pushear la base de top. Por pushear la oleada de top, correcto. Así que no está mal. No lo ha dado a nadie, tío. A uno que tenía un escudo, en serio. ¡Joder! Puta partida de mierda, tío. Estos son detalles, ahora. Claro, pero a ver ahora, ¿no? Hostia puta, podemos ser nosotros los que pegamos una vez. No es Kuzbarus, eh, tío. O sea, ya, no sé… ¿Qué pasa, tío? Ahora es Guma Yushi. Tío, ¿puedes fallar una? Joder, macho, tío. Hostia puta, la partida de Noa, tú. Joder, este tío ha hecho ya 100 000 de daño. Baron sale ya. Razor. ¡Ay, lo podíamos one-shotear! Lo reventamos. ¡No, Álvaro, por favor! Álvaro, no… ¡Me jodas! Era one-shot. ¡Joder! ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, no, si tampoco lo mataba. Era one-shot. Joder, era one-shot, tío. Eh, lo que pega Supa, eh. Ya, pero hay que matarlo ahí, tío. Mira, Razor… Hostia, es que eso era partida, tal vez. Eso era partida, tío. ¿Qué ha pasado? Cuidado ahora, cuidado ahora. Lo que pega Supa, eh, Supa, tío. Échale un cojón. Pero cuidado, cuidado, cuidado ahora, eh. Sale el anciano ya. El anciano vivo. El problema es top. Razor, que es un caramelo, eh. Están pingueando TPs atrás nuestro, eh. Estaban pingueando TPs. TPs, sí, pero es que… A los huarchillos. A ver… Va, está TP de Corki en la back, TP de Corki en la back. Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Dónde la back? Sí. Ahí está, en medio. Tiene cohete, tiene cohete. ¿Me estamos yendo a base? ¿Por qué nos estamos yendo a base? Porque hay oleada en top. Mira top, el problema es esto, el distribuidor. Hay oleada en top, están llegando a los mínimos. Corki va a intentar acabar en top, eh. Corki va a intentar acabar en top. Está vaqueando Mirwin. ¿Está vaqueando Mirwin? Sí. ¿Ha vaqueado? No, le han cortado el back. Perder así no, eh. Exacto, es lo que ellos dicen. No, es doble TP. Esto no. TP de Jace y TP de Zreal. TP de Jace y TP de Zreal. Vale, Mirwin hackeo los dos. Es un dos contra dos y tres contra tres. Defendemos. Defiende la wave. ¿Qué estamos haciendo? El Elder, eh. ¡El Elder! El smite. Ya se lo va a ser muy difícil, eh. Se la ha llevado ellos. Se la han llevado Varus. Nos matan. Supa, por favor. Supa. Supa, por favor. Se la han llevado ellos, tío. Se la han llevado ellos. Vamos, vamos. Nada, perdemos. Sí, sí, sí. Nah, con el dragón de C no se la ha llevado. Gigi's, tío. No me jodas, tío. Ay… ¡No! No, pero no pasa nada, da igual. Sin más, da igual. Se la ha llevado Varus. No me jodas, tío. De hecho, con el dragón de C no se morían todos. Sí, era así, sí. Literal. No me jodas, tío. ¡Aaah! Gigi's. Gigi's a Fanatic, chicos. Tanto a Razor como a Óscar. Bueno, es el dragón anciano, sigo flipearlo. De hecho, Mirwin se hace una doble con el dragón anciano. Obviamente, en el pit se mueren todos. Hemos reaccionado bien, pero hoy no hemos estado, eh. La verdad. Las cosas como son, eh. Alargar esta partida ha sido hasta un milagro, os diría. Os lo digo de verdad, eh. No ha sido nuestro día. ¡Aaah! Bueno, pues castañitas. Castañitas. Qué lástima, loco. Castañitas. Ay, qué lástima, tíos. Nosotros le hemos jugado a un flip del dragón anciano a los dos equipos. Y se la ha llevado Varus, tócate los cojones. Ay… Pues qué lástima, eh. Porque con el dragón anciano era Gigi. Pero claro… En general, Skyn ha sido un día raro, ¿verdad? Sí, no sé. Ha sido muy, muy raro. Y esta partida la teníamos todo el tiempo. Hemos tenido spots ahora para ganar. La cazada Razor, tío, era totalmente gratis con lo que pegaba Zupa, tío. ¡Ay, Dios mío, tío! Al final se ha decidido por el anciano, o sea, un flip. Tal cual. Álvaro ha tenido un día adulto, eh. Es que Álvaro suele ser nuestro MVP, tío. Ya. Y hoy ha sido un día jodido. Es que el facecheck de Razor, que ahí se moría y esa partida probablemente. Se moría, tío. Es que Razor era un caramelo, tío.